Como si sus putas vidas valieran la pena aquí, ¿eh? Señores, hay un hombre que no se mueva bien, se lo va a coger al salir. Esa vez se rompió el prejuso hace rato, y andaba ahí con la garganta y que viene a pecho de otro. Se rompe el rellido y esta rola se llama... ¡Ay, humanos de capital! ¡Ay, humanos de capital! ¡Ay, humanos de capital! ¡Ay, humanos de capital!